Las lluvias podrían extenderse hasta el miércoles. Al momento son 19 municipios afectados en el estado de Veracruz y la vigilancia se concentra en la cuenca de Nautlán ante posibles desbordamientos. La secretaria de Protección Civil, Yolanda Gutiérrez Carlin, dijo que también dan seguimiento al crecimiento de los ríos Papaloapan y Coatzacoalcos. En el caso del Jamapa y Coatzla se reporta estabilidad, sin embargo las condiciones podrían cambiar. El río Bobo salió de su escala crítica el fin de semana. En Martínez de la Torre llegó 20 centímetros arriba y en San Rafael 52 centímetros. Sin embargo va en descenso. Entre los municipios afectados están Guayacocotla, Martínez de la Torre, San Rafael, Alto Tonga, Atsalan, Boca del Río, Veracruz, Chiconquiaco, Las Vigas, Mizantla, Guayapan de Ocampo, Escuatlán del Café, Lerdo de Tejada, Santiago Tuxpan, Uxpanapan, Cozolacaque, entre otros. En Atsalan y Tlapacoyan se registró un deslave y se cerró un tramo carretero, sin embargo hay vías alternas. En San Rafael cerraron algunos tramos por agua en la cinta asfáltica y en otros municipios se suscitaron inundaciones por el alza de la corriente y el exceso de lluvia. Pese a ello no hay pérdidas de vidas humanas, únicamente en Santiago Tuxla una persona en estado de ebriedad se cayó al río, intervino la fuerza Tajín y un taxista que intentaba ayudar perdió la vida. Con imágenes de Boga Reyes, para DI Noticias, Laura Morales.